Ya lo sé, Keybrons, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, me lo decís por todos los lados, en directo, en comentarios de vídeos, en redes sociales, hay dudas del Pokémon GO Tour de Sinnoh y aquí, en este vídeo, te voy a traer lo que no sabías del Pokémon GO Tour de Sinnoh, o muchas cosas de las que quizás no sabías de él, a lo mejor algunas de las que diga sí que las sabías, pero otras no, así que ya os digo. Eventos como el del Pokémon GO Fest o el Pokémon GO Tour suelen ser anunciados en una sección extra de la página oficial de Pokémon GO. De pronto, nos encontramos con muchísima información y nos cuesta un poco recordar aquellos pequeños detalles sobre estos eventos tan grandes y tan cargados de cosas y de información. Así que hoy os traigo un pequeño resumen con todos los detalles que se nos pudo haber escapado y que debemos de tener en cuenta, para no perdernos, nada, absolutamente nada de este pedazo de evento. Así de claro os lo digo. Y quédate, dale al like, comenta si crees que me dejo algo, ¿vale? Y suscríbete con campanita porque te va a ser útil. Ya te digo que te va a ser útil este vídeo. Lo primero de todo es la fecha y la hora. Puede ser información un poco básica, pero muchos me lo preguntáis. El Pokémon GO Tour de Sinnoh presencial en Los Ángeles, que es este sábado y este domingo, es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hora de Los Ángeles, por supuesto, porque solo se puede jugar allí. En cambio, el Pokémon GO Tour de Sinnoh global, el que podemos jugar todos de manera gratuita, será el próximo sábado 24 y domingo 25, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en tu horario local. O sea, es como lo mueven una hora más, ¿vale? No sé por qué. No sé por qué. A lo mejor en Los Ángeles se hace de noche pronto y quieren cerrarlo antes y que empiecen antes. Y aquí en tu casa, pues juega cuando te dé la gana, ¿vale? De 10 a 6 en tu horario local. A diferencia de otros eventos, tengo que deciros que no habrá Pokémon en estado salvaje exclusivos de una medalla o de otra, ¿vale? No, no hay. Si escoges Dialga te saldrán estos Pokémon y si escoges Perla, o sea, Perla o Palkia, te saldrán otros. No, no hay diferencia, da igual. Solo la única diferencia es la que explicaré ahora a continuación. Ni tampoco habrá diferencia si en el spawn del evento global con el spawn del evento presencial en Los Ángeles. O sea, si juegas en Los Ángeles y la siguiente semana juegas en tu casa, va a salirte absolutamente lo mismo, ¿vale? Va a ser lo mismo, el mismo spawn de uno que del otro. Quizá en Los Ángeles, pues esté machetado, ¿no? Por ser un evento presencial, no lo sé. Pero, ya os digo, que no es aquello de no, porque si vas, yo el año pasado estuve en Las Vegas y la verdad que salía, había una zona muy chetada y demás, ¿vale? En un parque, pero luego jugué a la siguiente semana, en Las Vegas también, porque seguía allí, me quedé una semana, y realmente salía más o menos lo mismo, ¿vale? Pero en esta ocasión, es que es lo mismo 100%, porque lo han dicho ellos, o sea, que no cambia absolutamente nada. No hay spawn diferente. Hace unos días, además, se anunció que Junichi Masuda ha compuesto música especial de la región de Shino para que podamos escuchar mientras juguemos el Go Tour. De hecho, si abres el juego, yo ayer me sorprendí en directo porque os lo dije, o sea, ayer en directo dije, me explota la cabeza, me ha sonado algo de Shino. Pero ya puedes escuchar una canción diferente al abrir el juego, ¿vale? Ya puedes escuchar una pequeña canción diferente al abrirlo solo, ¿eh? No luego mientras juegas, sino al abrirlo, supongo que lo irán cambiando y tendrán más cancioncitas y demás durante estos días. Mola ese, mola, ¿no? Es como cuando juegas en Halloween y tal, te da otro rollo. Te da otro rollo si es que juegas con música, porque hay gente que le quita la música. Elegir una medalla, ¿vale? Te dará la posibilidad de capturar, ¿vale? A un Pokémon legendario con su nuevo movimiento. Es decir, si eliges la medalla diamante, podrás capturar tanto a Palkia Origen como a Dialga Origen. Da igual, podrás capturar a los dos, sí, pero solo los Dialga Origen tendrán su nuevo movimiento, ¿vale? Solo y exclusivamente los Dialga Origen. ¿Por qué? Porque has escogido el diamante. Los Palkias que captures no tendrán el corte vacío, tendrán otro movimiento, pues Aquacola o Cometa Draco o no sé, ¿vale? Lo que aprenda. Palkia no lo tendrá. Lo mismo sucede si eliges la medalla perla. Podrás capturar ambos dos Pokémon, ¿vale? Depende de la raid que hagas, pero solo Palkia tendrá su movimiento destacado. Pero Dialga no. Ninguno de los dos podrá aprender sus movimientos mediante MT de élite. Y aún no está claro, Cine Antic nos permitirá realizar intercambios de estos dos Pokémon para poder disfrutar de ambos efectos de aventura. De todas maneras, os tengo que decir que yo he escogido diamante, como visteis en el vídeo de ayer, que os lo dejo por aquí arriba. Y, por ejemplo, mi hijo ha escogido perla. ¿Por qué? Pues porque cuando juguemos el global, yo tendré a Dialgas con el movimiento y él tendrá a Palkias con su movimiento. Y podremos intercambiar en teoría y no perderá el movimiento. Eso dice la teoría. Veamos a ver si nos lo dejan intercambiar o no. Porque no tengo ni idea. A lo mejor Niantic los prohíbe el intercambio. O sea, no se podrá intercambiar. Yo qué sé. No lo sé. ¿Vale? Pero si no lo prohíbe, es la manera de poder tener los dos. ¿Vale? Uno mediante intercambio y el otro mediante captura. Así que, eh, si vas con familiares, capturas, o sea, vas con familiares o vas con colegas a jugar el Go Tour global, pues coger uno cada una. ¿Vale? Para hacer esos cambios. Básicamente, y poder tener las dos habilidades, que son... Están muy rotas, la verdad. Si no asistes al Pokémon Go Tour de Los Ángeles, como yo, es mi caso, podremos hacer incursiones remotas de Palkia Origen y Dialga Origen si nos invitan. ¿Vale? Desde allí. Si tienes a alguien en la lista que va y te invita a la lista de amigos, podrás hacerlos. Pero ninguno te saldrá con sus movimientos característicos destacados. Ninguno. O sea, Dialgas y Palkia Origen, te saldrán los dos. Y al capturarlos, ninguno te saldrá ni con corte vacío ni con la distorsión. ¿Vale? Y tampoco en Shiny. O sea, tampoco tendrás la posibilidad de conseguirlo en Shiny si lo haces con pase remoto. Básicamente es eso. ¿Vale? Si lo haces con pase remoto. No podrás. Pero podrás registrar a Palkia Origen y a Dialga Origen. O sea, ahí eso está bien. ¿Vale? Bueno, bien. Tú podrás registrarnos. Ahora, ya te digo, sin Shiny y sin el movimiento característico, que es la gracia de esos Pokémon. Básicamente, porque aunque te salga un 100 de estos, pues oye, lo querrás con el movimiento característico, ¿no? Digo yo. Así que, bueno, ahí está. De todas maneras, en el global sí que nos saldrá, como bien hemos dicho. ¿Vale? Así que, bueno, a mí, si hay alguien de mis amigos de tal, de la lista de amigos que van a Los Ángeles y juegan y me invitan, se lo agradezco, porque yo quiero registraros y traeroslo en el canal. Por supuesto que este año no he podido viajar hasta allí. Como siempre os viajo a todos lados y os traigo la información de primera mano, en esta ocasión no he podido por, bueno, pues básicamente, económicamente es carísimo ir a Los Ángeles desde España. ¿Qué queréis que os diga? Y a uno, pues no puedo. Además, coincide con el cumpleaños de mis hijas, que cumplen 10 años, el día 18, que es el domingo, y no me lo quiero saltar porque cumplen 10 añitos mis dos hijas, y no me lo quiero saltar. Que el año pasado me lo salté por ir a Las Vegas y este año no quiero. Así que, básicamente, la razón ha sido también el cumpleaños de mis hijas. Básicamente es la razón principal, ya os digo. Bueno, los entrenadores que estén en el evento presencial de Los Ángeles, este fin de semana, deberán descifrar un código con la ayuda de todos los otros entrenadores del mundo. Una vez que se resuelva el código, todos los entrenadores del mundo recibiremos una investigación temporal para capturar a Rotom en su forma normal, que debuta por primera vez en Pokémon GO. Así que, este mismo sábado, en principio, o el domingo, no sé lo que tardaremos en descifrar el código, vamos a poder capturar a Rotom todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, todo el santísimo mundo. Así que, está bien también esto, ¿vale? Que debuta, ya os digo. Aparentemente, las pistas del código estarán disponibles en la cuenta de Twitter de Pokémon GO. No lo sé, aparentemente, ya os digo, si hay que hacer cositas y tal, os iré informando por redes sociales, mis redes que las tenéis aquí abajo, os informaré de todos vosotros tranquilos, ¿vale? El evento global es totalmente gratuito y podéis jugar todos desde donde estéis, ¿vale? Da igual, desde Tegucigalpa, en Wichita o aquí, en Mataró como yo, da igual donde estés. Sin embargo, a partir del 19 de febrero, se podrá adquirir en la tienda un pase por 5 dólares, o el equivalente en tu moneda local, que nos dará acceso a una investigación maestra que contiene a Shymin Shiny. Sí, Shymin Shiny. Bien. Ya os digo, ¿eh? 5 dólares, vale, el Shymin Shiny. Y una investigación maestra que no se hace en dos días, ya os digo, es de aquellas que cuesta, haz, gira mil paradas, captura mil Pokémon, haz, yo qué sé, 5, 100 días diferentes, gira una parada, yo qué sé, cosas de estas que tardas su madre en bicicleta. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Se puede conseguir. Para los que asistan al Pokémon GO Tour de Los Ángeles, la forma de conseguir a Spiritom va a ser mediante una investigación especial que te pide que gires Poképaradas especiales distribuidas por la zona del evento. Para el GO Tour global podemos conseguir a Spiritom mediante una investigación especial del Team GO Rocket, que vamos a tener, ¿vale? Así que no problemo. O sea, ellos lo tienen en investigación citas que van a tener por allí, como las de Evian, los que teníamos por el evento este de las ciudades, ¿vale? O pues ellos lo tendrán igual, pero allí, en Los Ángeles. Ellos o vosotros, si vais, no sé, como no estoy hablando en general porque no sé quién va, ¿vale? Y los demás lo podemos conseguir mediante una investigación especial del Team GO Rocket, que está bien, ¿vale? Con posibilidad de Shiny, por supuesto. Regigigas aparecerá como recompensa por utilizar la función de juego en equipo. O sea, tú imagínate que el juego en equipo te da no sé cuántas Pokémon, pues también te dará un Regigigas, ¿vale? Y todos hacen la función de equipo, ¿vale? Todos y cada uno de nosotros, claro que sí. Además, Vascurín con Raya Blanca debuta en el Pokémon GO, ¿vale? Así que, además como Spawn exclusivo al hacer rutas. Por el momento, no podrá evolucionar a Vasculegion, ¿vale? Que es su evolución en la región de Isui. Pero tendremos a el Vascurín Raya Blanca, que es el que evoluciona a Vasculegion. Así que, oye, vamos a guardarnos, ¿vale? Los que consigamos. Y vamos a hacer rutas esos días para poder conseguir, pues eso es lo que os digo, ¿no? Para poder conseguir este pedazo de Pokémon, por supuesto que sí, ¿vale? Los nuevos Shinies son Palkia Forma Origen, Dialga Forma Origen, Shimeen, Chingling, Stanky, Parchirisu, Carnivine, Chatot, Voltorb de Isui, Quilfish de Isui, Pikachu con Gorra de León, Pikachu con Gorro de Maya, Pikachu con Gorro de Luca y Pikachu con Pañuelo de Kira. Teóricamente, también debería ser el debut Shiny de Vasculegion Raya Blanca, pero no hay confirmación al respecto todavía, ¿vale? O sea que podría ser que salgan Shiny, yo creo que saldrá, pero no lo sabemos todavía. Y además, en el día de ayer, Niantic decidió aumentar el tamaño máximo de la mochila de objetos de 3.600 a, o sea, perdón, de 6.300 a 6.800 y la caja de Pokémon de 7.300 a 7.800 para el Pokémon Go Tour. Ahora, eso sí, lo decidió aumentar, pero... ¡Pagando! Por supuesto, tienes que ir pagando todas las subiditas, que no es barato, por cierto. Y por último, un empleado de Niantic, perteneciente al equipo de eventos en vivo, dio una entrevista al medio Dot Sports y confirmó que Arceus, Manafi y Fione son 3 Pokémon muy especiales que no saldrán en el Pokémon Go Tour de Sino. No saldrán, afirmó, que quieren darles el espacio que se merecen cuando hagan su debut en otro evento importante. Algo entendible, ¿vale? Ya que teniendo en cuenta que el foco del Pokémon Go Tour está puesto básicamente en Palkia Origen, Dialga Origen y Shymin Shiny, ¿vale? Pero si tenías esperanzas de que estos 3 Pokémon salieran como sorpresa, pues... Quítatela ya, ¿vale? Porque ya sabemos que no saldrán. Hasta aquí los detalles, Keybrons. Contadme en los comentarios si jugarás el evento y qué medalla has elegido. Deja tu like que me ayudas muchísimo y espero que te haya ayudado a ti este vídeo, ¿vale? Suscripción y campanita siempre para estar informado de todo y mucha, pero que mucha suerte en tus capturas. ¡Vamos! ¡Vamos!